Ay, Armindito, quiero decirte algo. ¿Qué ha pasado, Puchichita? Cuéntame. La melancolía fue bien a mi cuerpo y me tiene dominado, me tiene triste. ¿Pero qué? ¿Puha pasado? Habla rápido. Los terrenos no puede que... ¿Tiene mi papá? ¿Ya? Ya nos repartió ya. Ay, lo ha pasado. Uno lo da a mi hermano, a mi hermana. Y a mí no sabe. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha tocado sin casa? ¿O estoy loco? ¿Qué? ¿Vas a estar loco? ¿Qué? ¿Pero no tenemos dónde vivir ya? ¿Qué? ¿Pues mis hermanas con casas? ¿Con todo lo tocó? ¿Y dónde puede tocar? A mí me ha tocado un aburrido. Acá donde estamos parados te ha tocado. Acá no hay ni casa. ¿Y ahora dónde va a vivir? Eso, pues. Pero si no, nos iremos a conversar con la Fanny, tal vez nos dé posadita por ahí. Dile, por favor. Con un buen cristiano. Te vas a unirte o te acompaño. Vamos los dos, si no. Pero quedará mi compadre. ¿Qué nos va a querer el compadre? Tiene que estar para las buenas y para las malas. No solo cuando se van con las hembras. Vamos, chinita. Ya, vamos, pues. Gracias, tío. Vamos a ir a mi compadre. Vamos a ir a mi compadre. A veces piensas que estoy loco. ¿Estás loco? Ya, ya. A veces. Hey, tu Fanny le hemos venido con una molestia. Ah, ven, díganos, pues. ¿Qué está pasando? Nos contaremos. Tú cuéntale, pues yo ya me has contado, pero tú sabes. Bueno, compadrito, te voy a decir unas cositas, unas cuantas palabritas, ya. A ver, escuchamos, compadre. ¿Qué quieres ahorita, me dice? Es que lo que pasa es que mi papá ya nos repartió nuestros terrenitos. ¿Ya? Ya nos dio ya. Pero lo malo es que a mí me tocó sin casa. Y mi hermano ya está carriando sus cosas ahí a mi nueva casita. ¿Quieres que te ayudemos a construir? No, no, construir no. Si no, que queremos venir acá que nos dé posadita. Si, por unos días. ¿Hasta cuando tú en la casita? Unos días hasta que te lo construya por la casa. No, no, ser malvito, compadre. Es que, compadre, mira a ver. A ver, si yo te doy la mano, tú te pasas hasta el codo, hasta la nuca, Gabo. A ver, te conozco y hago. A veces el Shecha se vaya a ser el de aquí el jefe de la casa. No, pues unos días. Compadre, yo sé hacer de todo. Yo sé mil oficios. Ya, viejo. ¿Pero qué vamos a estar ya antes? Mi cama de mí es más grande. La otra que va a dormir el Shecha es más chiquita. Mejor tú duermes con el Shecha y yo con mi hermana. ¿Por qué, vieja? Para que no lo enfrenes, pues, rápido. Imagínate, ¿cuántas más muchachos aquí en esta casa si le veas a nada? ¿Pani? ¿Puedo dormir con el Shecha? ¿Y qué? Pues ellos se duermen, se apuntearán unos a los otros. Mejor, pues, dos apuntearán, no se hace nada, hermanita. ¿Tú lo tienes a cargo a su hermana ya? Sí, ya. Entonces, vieja, ¿para qué te vas a hacer de rogar? Vos también, a ver, cuando yo te saqué, te hubiera dicho... Pero tú vienes, está mocosa. No, ya está chino. Ya. Mocosa ya. No se aguanta, está de pelas ya. ¿Pero cuál costo, pues, damos? El chiquito más, pues, el chiquito más, debajo del lado de los cuilleros ahí. El del costado de los cuis, ya, pues, será, porque no hay otro. Normal, compadrito, más bien, gracias, agradecidos, todo y yo. Vayan, ya, estar atentos, sus cosas, ya, mientras yo bajo el costo ya, para que se instalen. Muchas gracias. Vaya, vaya, rápido, nomás. Gracias, compadrito, un abracito, pues. Ah, y Fanny, el cochón... Había yo, yo también, pero yo a Héctor, pues, a vos no. Ah, ya, gracias, gracias, cuñadita. Ya, ya. Vaya, sí, váyase rápido, mamá. Ya, ya, mamá, muy rápido. Te digo. Gracias, compadre. Esa, ella no dicen que se mea en las noches en su cama. Hoy se mea en el cochón, se pudre. Mejor aquí poner el tag de alberja, nomás agafa. Sí, pero encima. Ajá. Sí, pero ya. Ya, pero vamos, ya, papá, vamos a la rápida. Amá, nos quedas que venga en esto. Antes que se den cuenta, si no... Corridos, tres, novia. Apúrate, apúrate. Buen detalle de un bebé, ¿eh? Gracias, ya, pues, cuñado. Y gracias, hermana. Ay, Teorico, sos sospecho, cari. Sí, pues, ¿tabas de casa? Ya, ya. Vamos, ya, al cuarto. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Ah, ya, 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 ya. Se anda acabando. Un poquito me tocó a mí. Ven para acá, viejo, que no los he escogido. ¿Qué? Que me quedé de hambre el checho. Tres platos de jalo. ¿Y dónde comerás, ay, Dios, cabrón? Eso ni se engorda por comer, desgraciado. Ay, viejito, mejor ya. Ay, que se va en que yo me quedé de hambre. Mira, hice una olla, reba, al sándalo, ese día full. Tres platos de jalo. Nada nos dejaron para nosotros. Yo metí platitos y me comí. ¿Y yo dirás que he comido esto? Dos motos se quedó para mí. Por estar a poco, todavía yo, ella, dos platos ya. Sí, pero ¿por qué? Vio la cáscara animada del motos y lo probé. Mejor, vieja, hay que ser una cocinita allá de atrás que cocinen para ellos. Ajá, que cocinen para ellos dos y nosotros aquí. Que, vieja, también nosotros vamos a estar comprando todas las cosas y es que vengan a comer, no más. Ay, viejo. Que despacio me hablo, porque... Sí, pues, en el café tiene. Sí, pues. Ya salí, es para mí. ¿Para qué será? ¿Para qué me traes para acá, atrás de la casa? Tengo algo que decirte. ¿Qué tanto miras? ¿Tú te sientes cómodo aquí? Sí, pues ¿cómo no voy a estar cómodo con mi cuñado y mi hermana? Ay, chino, no sabes. ¿Qué ha pasado? Yo le miro por la rindija de la puerta. ¿Y ya? Ahí están hablando nuestro mal. ¿Y ya es que? Sí, pues. No dice que mucho comemos, que demasiado, dice. Y así están, quedan con hambre ellos. ¿Y ya es que? ¿Y ya es que? Y además dice que nos van a dar una cocinita atrás. Mejor ya pasen a nosotros nuestra comida ahí. Sí. Para darte rico, rico y el lleno. Claro, pues. Sí, pues, pero. No sé. Y aparte, Sabani se queja, se queja. Y yo duermo con ella, pey, pey, parece de esas fiestas patronales. Sí, pues. Y nada le dijo esa raja hoy. Sí, pues, de frente no dijera siquiera que, pues, escuchando así lo miro y ahí recién entero. En la pepa nos deben decir nada. Pues, China, pues, viene, quiero, vamos allá. Vamos a hacer el toque en la dobe. Sí, sí, vamos, sigue, sigue, sigue. No, no, no. Hola, compadre. ¿Qué tal, compadrito? A ver, hermanita. Xeixa, ven, das pa' acá. ¿Yo? ¿Tú? ¿Por qué más? Acá, no, dime. ¿O hay otro Xeixa aquí? Ven, das pa' acá. A ver, dime. Qué buen palo fino, el tremendo hueco, que va a estar bueno. Mira, ve, compadre, te digo, no quiero desvergüences delante de tu mujer, pero, ya, pues, devuelve mi calzoncillo, anoche lo has agarrado, ¿eh? ¿Yo? No, ¿qué no hay los perros? Yo no, compadre, y estás loco. ¿Qué sabes, compadre? Anoche lo he encontrado sin calzoncillo. Y no lo hallamos de por un. ¿Te hablas meado anoche? ¿Te hablas meado, compadre? ¿Me vas a devolver? ¿Estamos, busquen, busquen, de verdadcito? Mira, compadre, me devuelves, o si no te agarras, yo no... No, de verdad, compadre, yo no lo tengo, compadrito, de verdadcito. ¿Ahí está el puesto? No, mira, uff, yo tengo otro calzoncillo. A ver, no, pues. A ver, pues. No, compadre. No sé, compadre. Mira, ¿y por qué no nos quiere enseñar? Sí, pues, es la garrafa, mi calzoncillo. No, enséñanos, enséñanos, enséñanos. Ve, yo no tengo nada, ve. Compadre, mucho me estás echando la culpa. ¿Qué, pues, calzoncillos? Está tres por cinco. Te voy a tener una docena, te voy a traer. Una docena, compadre, ya, pues, este, ocho por un sol, compadre. Pero era mi calzoncillo favorito. Compadre, te voy a comprar una docena para que te cambie el diario. Si no me traes, me estás... No, no, sí, yo. Mira, te aviso, yo te voy a dar un quiche por la luz que te vas a ver. Más bien, vamos, hay una más bajita al toque. A tu vuelta. Eh, esa anda, tú, me voy a tener que hacer cosas con la fana. Ya, ya, ya me voy. Va, va, va. Acá sí te hará bien de los rebanitos. Sí, pues, oye, ¿qué te ha dicho el Héctor que te llamó ahí con la fana? No, che, no, no, dice nada. No, pues te hagas también que vamos a estar secretos entre nosotros. Deja de estar mirando, dime nomás. Igual, si es tu pesco, es para esos avestruos. A por, cuéntame, ya. ¿Sabes qué, chila? ¿Qué ha pasado? Él me ha dicho que yo lo utilizo, dice que le utilizo su calzoncillo. ¿Qué ahora voy a utilizar su calzoncillo? ¿Qué, pues, limpio, abolas encima, su elástico estirado, ya que vas a estar utilizando? Todos los días me echa la culpa, dice que su máquina ya no funciona, el shecha. Su tira está roto, el shecha. Todo ya va a ser el shecha, el shecha. Todo el shecha, el shecha, dice que ya no hay moto, el shecha. Es, buscan ya, nos quieren botar, fuéramos ya mejor. ¿Vamos ya de una vez? Sí, vamos ya. ¿Qué, pues, también mi compadre, también? Sí, por allá no, pues, hay una casa abandonada. Ah, ¿de la de la calle? Sí, de ahí, pues. ¿Vamos ya, si no? Sí, pues, vamos ya. Deja de estar haciendo calzoncillo. Hoy una nochecita nos vamos. Muerta. Nos vamos. Sí, 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 pero ya deja ya usted está haciendo ahí. Bótalo, ya vamos, ya. Tanto nos reclaman para un poco de bocal. Encima es que para su calzoncillo. Ja, ja. ¿Qué problema de especial su calzoncillo? Yo lo voy a comprar del mercado, este tres por un solo. Lo compras una docena, ¿qué? Con calzoncillo. Vamos entrando por acá, no hay nada. ¿Te hará señalado con su beso que quiere? Ja, ja. ¿Qué pasa, chiquito? ¿Qué pasa, chiquito? ¿Qué pasa, chiquito? Abre la familia, ¿te gusta? Sí, chiquito. ¿Qué pasa, chiquito? ¡Viejo! ¡A la tierra! ¿Qué pasa, chiquito? Ya, dejad mi trasero ya con un mamá, chiquito. Ya doy mi respetación, ya. Fija por lo que están haciendo. Compadre. Fanny. ¿Fanny? No me escuchan. A mí vengan un ratito, queremos hablar con ustedes. Nada de ustedes nos dejan hacer hoy. Ya, pues después siguen haciendo ya. Ya, de día ya, diez de la mañana. Después ya que te de por tu lunar ya. No, estábamos haciendo reméditos ahí por más tarde. Ya que vos no te da por el lunar. Sí, sí, pues. Compadrito, agradecido con usted, compadre. Sí, me equivoco. Visita, pero ya nos vamos ya. Sí, ya nos vamos ya. Ya tenemos nuestra casita, ya nos vamos ya. Sí, ya nos retiramos más bien. No, si no. No, tú veas que. No se va a ir. No, ya. No, ya nos vamos ya. Que la casa es amplia. Pero igual no les queremos incomodar ya. No, no, no. No, no, por nada. Estoy feliz viviendo con ustedes. Yo acostumbrado ya con mi compadrito. Sí, ya ya. Ya nos vamos. O si no, ya, pues. Bien, estás a visitar. Sí, pues. Pero si no, pues nos revisarán si nada lo estamos llevando. Ah, no. No piensen mal, ah. No piensen que estoy loco. Gracias, si vemos. Estamos llevando solo este y de mi minibotita nomás. Compadre, si no, no se va a ir. A ver, con tu fraude, a que ellos ya. ¿A qué? ¿A quién llora para decir qué? No se va, compadrito. Lágrimas de cocodrilo. Ya, chao ya. Chao, chao. Chao ya por manita, ya. Ya, 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 ya. Cuida, ya. No se vayan. Ya. Ya se fueron gafas ya. Sí, ya se fueron. La piscina, por debajo. ¿Qué gafas de la noche y siesta también? Sol, motosieja, motosieja. Nos paba, no dejaba de dormir. ¿Qué gafas me temen aburridísimos? Vamos, vamos, vamos. Vamos a verlo, vamos a ver, que se asome ya. Ya se asomaron. La piscina. Ay, yo siento bien. Bien. Ay, Dios. ¿Qué haces aquí hoy? No pide. No pide. No pide. No pide. No pide.